¡Muchito! 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 Ya la comienzo, hay que moverlo bien, pero mire que llego, la cual es al momento. Ya rigo la saco, ya lo voy a manzando, ya rigo la saco, ya rigo la saco, ya rigo la saco, ya rigo la saco, Ya lo vamos, vamos ¡Hey, hey, hey! Con Padre Juan, ¿cómo la ves? Con Padre Juan, ¿cómo la ves? Mira cómo baila con todos los hombres de inglés Y para qué baila, baila que tú ves Con Padre Juan, ¿cómo la ves? Bózalo, bózalo, bózalo al revés Con Padre Juan, ¿cómo la ves? Señores, señores, amos y caballeros ¿Dónde está la gente que le va a la América? ¡Sabroso, sabroso! ¡Aquí no vamos, al gato, papá! ¡Dilce! Bózalo, bózalo, bózalo al revés 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 ¡Baila como baila tu baila!